Puede que no lo analizáramos antes, pero la realidad es que Gloria Camila y Julia Janeiro tienen mucho en común. Ambas son hijas de toreros famosos y sus padres más de una vez han tenido problemas con sus respectivas parejas, problemas que no han sido privados, sino que han trascendido a los medios. Últimamente, Julia Janeiro viene transitando días complicados y lo mismo le sucede a Gloria Camila. La primera porque sus padres están en boca de todo el mundo luego de hablar en una exclusiva muy esperada. La segunda porque su padre está atravesando una seria crisis matrimonial a la que nadie le vaticina un final feliz. Pero, más allá de lo anterior, hace algunas horas ha surgido un tercer punto en común que jamás vimos venir. El desencadenante tuvo lugar luego de que Julia Janeiro fuese interceptada por los reporteros de Ya es mediodía con la intención de conseguir una entrevista de su parte. Tal como puede apreciarse en el material adjunto, la muchacha se mostró realmente enfadada en el contacto con la prensa y la hermana de Rocío Flores se enfrentó al material y tuvo que analizarlo, tuvo lugar el momento menos esperado. Y es que Gloria Camila defendió a Julia Janeiro y dijo entender su malestar dado que ella jamás ha hablado de su vida privada. Gloria entiende que por ser hija de un personaje público, es la hija de la odontóloga despierte interés pero desde su perspectiva no está obligada a dialogar con la prensa. De este modo Gloria Camila ha tomado posición en un debate casi histórico, el que intenta establecer si los famosos tienen la obligación de dar entrevistas o no, solo por ser famosos. Ya teníamos muy clara la opinión de Julia Janeiro y ahora también conocemos la de su par. Ambas son dueñas de sus vidas y deberían poder ser libres de escoger cuándo y de qué hablar si es que les apetece pero claro, eso va en contra del quehacer periodístico. Atención porque podríamos tener aquí el inicio de una amistad. Julia Janeiro es la hija mayor que tuvieron Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La muchacha es influencer pero parece que solo quiere explotar por redes sociales su faceta de chica famosa. La más cadena sí que está más de la cre�� de愛. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.